María Dueñas es una escritora española que está teniendo muchísimo éxito debido al libro que escribió, El tiempo entre costuras. Un libro que fue convertido en novela televisiva también. Y ahora está en nuestro país María Dueñas presentando su tercer libro, La templanza, y habló con nosotros. La verdad es que estoy encantada. La acogida en Argentina de mis dos libros anteriores ha sido excelente. Se ha visto incrementada con la serie de televisión que vino después del tiempo entre costuras, mi primera novela. Y con Misión Olvido, la segunda, fue lo mismo y ahora con La templanza, la tercera, fantástica, acogida otra vez, muchísimo cariño, muchísimos interesados en mis historias. Para mí es una gran alegría. Se llama La templanza porque hace referencia a dos cosas. Por un lado es un viñedo, un viñedo en Jerez, en el sur de España, en aquel territorio mítico que ha estado exportando vino al mundo desde la Edad Media. Y La templanza es un viñedo que cae en manos del protagonista en un momento en el que él no contemplaba nada parecido en su vida. Por otro lado, La templanza hace referencia a esa virtud cardinal de la que el protagonista carece en todo momento. Porque él se arruina, es un hombre que se ha arruinado, entonces va precipitado buscando salidas, buscando soluciones, metiéndose en mil problemas sin ninguna templanza. Ni en su cuerpo, ni en su alma, hasta que todo se trastoca y al final la templanza llega a su vida. Bueno, cuando el tiempo entre costuras fue trasladado al texto a serie de televisión, realmente al principio tienes un poco de respeto. No sabes qué va a pasar y ya tenemos muchas experiencias alrededor de autores que no han quedado contentos con el resultado, de lectores que se han sentido defraudados. Y un poco de ese miedo lo tienes siempre. Pero yo estaba convencida de que iba a trabajar con muy buenos equipos. La serie hizo Antena 3, la cadena Antena 3 en televisión en España y la productora Boomerang. Yo sabía que era gente muy profesional, que iban a poner muchísimos medios, muchísimo esfuerzo, muchísima ilusión en el proyecto. Y eso me tranquilizaba, siempre te queda un pellizquito, pero bueno, cuando veo el resultado quedé contentísima.